Muy bienvenidos a otro programa de Come Bien. Hoy vamos a hacer una comida italiana. Como a mí me apasiona la comida italiana, lo voy a hacer con mucho gusto. Vamos a hacer unos raviolis de setas con pimientos. Lo vamos a acompañar con una salsa de tomate. Vamos a hacer un queso vegano de almendras. Y vamos a decorar con rúcula y tomate. Así que una receta riquísima. Vamos a empezar presentando los ingredientes. Para el relleno lleva pimiento, setas y cebollas con un poco de albahaca. Para la salsa, cebollas, tomate y albahaca. Y para hacer la masa de la pasta, semolina fina, harina. Y para el queso, almendra y levadura de cerveza. Vamos a empezar haciendo el relleno. Picamos en pedazos grandes el pimiento. Ponemos a calentar la sartén. Vamos a picar así en pedazos grandes. La cebolla también. Como esto se va a moler después para el relleno, no pasa nada que lo hagamos grande. De hecho, queda mucho más sabroso cuando lo picamos grande. Coge mejor el sabor de la verdura. No se pierde tanto sabor. Entonces, lo vamos a poner aquí. Y vamos a poner también la cebolla y las setas. Podemos usar en la temporada de otoño, que es una temporada que hay muchas setas, ir variando con diferentes sabores de setas. Pero como esta seta la tenemos todo el año, la vamos a usar hoy porque nos va a servir un relleno para que hagamos raviolis de setas todo el año. Para este relleno vamos a usar 200 gramos de setas, lo que trae generalmente una bandejita. Bueno, ponemos todo a freír. Y lo dejamos ya cocinar. Esto se va haciendo solo, así que ya dejamos ahí listo. Ahora vamos a hacer la salsa. Aquí yo ya tengo una cacerola. Voy a añadir aceite. Le voy a poner una cebolla picada. Y un poco de albahaca seca. Le pongo la albahaca ahora con la cebolla para que la cebolla coja ese sabor tan bueno de la albahaca. Y ahí lo dejamos ya cocinar. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer la masa. Esta es una masa totalmente vegana. Así que vamos a utilizar semolina en lugar de huevo para ligar. Llevan partes iguales de semolina y harina. La misma cantidad de semolina y harina. Lo vamos a mezclar en seco. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque la semolina absorbe muchísima agua. Entonces se nos apelmazaría. Es importante que esté bien mezclado. La semolina es muy buena para hacer pasta cuando no usamos huevos. Como ahora estamos haciendo comida sin ningún tipo de producto animal. Estamos utilizándola para hacer la masa de pasta. Una vez que la tenemos mezclada, ahora vamos a poner una taza de agua. Yo pongo una taza de agua aquí. La pasta no lleva nunca sal. Luego cuando hervimos la pasta, ahí ponemos sal en el agua de hervor. Porque si no absorbe la humedad del ambiente. Así que no tenemos que echarle sal. Y ahora vamos a ir echando la semolina. Y lo vamos mezclando. Y van a ver ustedes cómo va absorbiendo mucha agua. Porque la semolina absorbe más agua que la harina normal. Queda una masa muy compacta, muy elástica. Se la puede trabajar muy bien. Yo la voy a volcar aquí. Y la vamos a amasar. Aquí tengo otro poquito de harina para poder despegarla. Miren qué buena masa que queda. La voy a unir bien. Me tiene que quedar una masa más bien compacta. Que no sea tan blanda. Que yo la pueda manejar, pero al mismo tiempo que no sea tan blanda. ¿Ven? Le voy poniendo harina para que no se pegue. Y tengo que ir amasándola. Para que quede una masa compacta. Bueno, ya está la masa compacta. Y ahora vemos la cebolla como la tenemos. Ya está lista. Está en su punto. Siempre la cebolla en su punto cristal. Que quede transparente. Es el mejor punto para que después no se repita cuando uno come la salsa. Lo dejamos aquí hervir un poquito más que reduzca a fuego lento. Y ya prácticamente tenemos nuestra salsa. Y lo tapamos y lo dejamos que se cocine. Ya está listo esto también. Rehogado a las setas. Y el pimiento y la cebolla. Así que ya lo vamos a moler. Miren, ya tenemos la masa. Y mientras la masa espera un poquito. Vamos a moler esto para ya tener el relleno casi que esté tibio cuando lo rellenemos. ¿Cómo hacemos? Simplemente ponemos en una batidora. Esto y lo vamos a moler. Como va a alargar líquido, le vamos a poner un poquito de pan rallado para que absorba. Este también le voy a poner albahaca para que sepa el sabor sea bien italiano. Aquí huele que alimenta. Lástima que por cámara no podemos hacer que ustedes huelan y sientan el aroma. Pero estos olores son muy buenos para despertar el apetito. Bueno, ya lo tenemos así. Y vamos a molerlo. ¿Ven que queda muy líquido? Ahora le vamos a poner un poquito de pan rallado para que absorba esa humedad. Para que nos quede un relleno perfecto. Y ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos. Lo único que nos queda es echarle un poquitito de sal porque ya tiene sabor bastante fuerte. Porque el pimiento, la seta, combinada con la albahaca, queda un sabor bien potente. Lo vamos a poner aquí y vamos a guardarse el relleno que se vaya enfriando para poder hacer los ravioles. Ahora vamos a empezar con el procedimiento. Yo tengo aquí un molde. Si ustedes ven, es un molde de raviol. Lo suelen vender en las bazares. Hay también metálicos. Y vamos a estirar la masa y lo vamos a armar aquí el raviol. Bueno, ahora ya la tenemos estirada. La vamos a poner en el molde. Primero, el molde es importante que lo espolvoremos con bastante harina. Para que no se nos pegue. De todas maneras, los moldes que tienen un agujerito abajo son los que mejor funcionan porque al entrar aire hace que se despegue fácilmente. Miren, lo pongo sobre el molde. Aprieto con los dedos un poquito. Y ahí le voy a poner una cucharadita o media cucharadita de relleno a cada uno. Hemos rellenado. Le vamos a pincelar con agua para que nos pueda pegar bien. Bueno, ahora tapamos. Y pasamos el rodillo. Normalmente se tiene que cortar. Se tiene que cortar solo con el rodillo. Si ustedes ven que no se corta, lo van inclinando al rodillo o lo van poniendo acá en el centro. Miren qué maravilla. Ya tenemos nuestros ravioles. Aquí tengo ya hirviendo agua. Le vamos a echar sal al agua. Recuerden que no le hemos echado sal a la masa. Los dejan unos dos o tres minutos. Y ya están. Siempre la pasta queda mejor al dente. Ahora, mientras se cocina, lo ordeno aquí y ya emplatamos porque ya están los ravioles. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que quede bien jugoso. Y vamos a echarle ahora un poquito de rúcula para decorar. Hacemos como un paquetito. En la mano giramos. Ponemos ahí. Vamos a cortar un tomate en forma de flor. Y le vamos a poner el queso vegano que simplemente es un poco de almendra molida con levadura. Una pizquita de sal. Lo vamos mezclando. Y lo pulverizamos con el queso vegano. Un chorrito de aceite de oliva. Y tenemos un plato de pasta exquisito. Y hecho en poquísimo tiempo. Un plato de pasta vegano. Espero que les haya gustado. Realmente a mí me encanta la pasta. Y me encanta poder hacer pasta vegana. Y para terminar, como acostumbramos, diremos una frase de Baltasar Gracián que dice el primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos en el próximo programa de Come Bien. ¡Gracias!